¡Viva! 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 ¡Y dónde está! ¡Listro del dolor! ¡A la adicción me vive! ¡Viva! 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 Dime, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre en inglés, Señor. Acá, tu cuello de las cadenas, está abrazando mi corazón. A ese aplauso al eterno, con la gente es libre de ese aplauso al eterno. Acá, tu cuello de las cadenas, está abrazando mi corazón. Acá, tu cuello de las cadenas, está abrazando mi corazón. A ese aplauso al eterno, con la gente es libre, tú me hiciste libre. Acá, tu cuello de las cadenas, está abrazando mi corazón. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Es una fe, un granito, demostrarse tu gran amor, en todo divente Dios ¡Oh, bendito el Rey! ¡Bendito el Rey! ¡Bendito el Rey! Si vino para gozarse, se va a gozar Si vino para llenarse de él, se va a llenar de él Todo es como usted vino Todo es como la disposición que trajo en su corazón ¡Oh, bendito sea el nombre de Dios! ¡Qué bueno! ¡Santo Dios! Estamos aquí, en este millón ¡Pueden sentarse! ¡Oh, bendito el Rey! ¡Oh, bendito el Rey! ¡Ele Jesús! ¡Alabou a servir todo el día! ¡Siega que el enestre de pose! ¡Ese ál万 de y damos en el Dean of the大家! ¡Eleção! ¡Eleção! ¡Eleemia! ¡Ele комна!! ¡Eleきます! ¡Adánavamos toda la democracia! ¡Adánavamos toda la democracia! ¡Su decensión está aquí! ¡Ele está aquí! el que nos suspicó de este tipo de clases por ahí aplávame 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 al que el libro al que el los ha salvado al que el oyendo de ese Espíritu Santo al que el abogazo al que el el upon de ese Dios todo el poderoso no hay nadie con él no hay nadie con él no hay nadie con él y me las sacaron aplávame ¡Gracias! 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 No soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la nada de mí. Vamos una vez más conmigo para ver, yo necesito a ti, yo necesito a ti, tu presencia y mi vida. No soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la salvación. No soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la salvación. No soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la salvación. No soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la salvación. No soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la salvación. No soy la salvación, mira yo te diría, es que sin tu presencia, no soy la salvación. Si puedes te olvidar, y así vamos, dame siempre a su fuerte, y con tu mano, que las manos de la alba, así soy dicho, que las manos de mi cara, no habe de que se siente el prisionero, Hay un canto que lo grabé yo porque cumplí 25 años de casado, cuando lo grabé cumplí 25 años, ya voy sobre 27, no parece edad, hasta más, gloria a dios. Qué bonito ejemplo, me dijeron ayer, y un par de ansiedades en el puente aquel. Ella caminaba dando pasos lentos, mientras se le daba un abrazo sincero. Tras la de mi mente, a su juventud, cuantos años tiene que vivir así. La curiosidad me llevó a preguntarles a la que ella me responde, son cuarenta y nueve. El amor sincero nunca se envejece, el amor sincero nunca se desvanece. Dios hará, y la Eva formó, para que se adorara en la vida siempre. Estas canas y arrugas que muestro, que se fue llamado, y le ha dado nunca importar. Dios hará, y la Eva formó, y la Eva formó, y la Eva formó, y la Eva formó.